Vamos a otra información, la noticia que llega desde Santa Cruz, una menor de edad adolescente de 13 años víctima de violación va a ser sometida a una interrupción legal del embarazo. Lamentablemente este fin de semana se registró un caso de violación contra una menor de 13 años por parte de su tío, quien aceptó su culpabilidad y se sometió a un juicio abreviado, en la cual la justicia determinó 25 años de prisión por el delito de violación agravada sin derecho a indulto. La menor actualmente está recibiendo tratamientos psicológicos y al tener nueve semanas de gestación, la familia solicitó la interrupción médica. Efectivamente nosotros estamos bien preocupadas porque todos estos casos de violación se está dando en torno familiar. Todo lo que es padre, madre, es decir, callan y sucede del tío, el hermano y el padre. Ahora es el tío, creo que es hermano del papá. Lo que se está viendo es desgarrador de que la niña, ahorita yo creo que la defensoría de la niñez ha tomado parte en el asunto, porque ella está, es decir, espantada, está traumatizada porque se ha encontrado que de la noche a la mañana ella es madre. Este señor la venía violando desde los 8 años hasta la fecha que ella ya tiene 13 años. Si su mamá no había descubierto que ella estaba vomitando, que estaba ya con síntomas de embarazo, entonces tuvieron que llevarla al médico y ahí ya la niña se trauma decir de que el médico que está embarazada. Y efectivamente hoy voy a estar en la maternidad donde va a ser la niña intervenida, porque si la madre lo ha pedido la interrupción, entonces va a haber la interrupción. Es por ello que las instituciones se reunirán para planificar acciones contra hechos de violación, feminicidios, infanticidios y otros. Va a salir la idea de este encuentro nacional, que no solamente pasa en Santa Cruz, pasa en todas partes. He visto también los peores momentos que ha sufrido la familia, feminicidios también que se está dando en Oruro. Entonces nosotros vamos a estar, es decir, dando la idea para arrancar un programa nacional.